No puedo dejar de referirme una vez más al plan de reestructuración jurídica del Estado, cuya última etapa electoral acaba de llevarse a efecto en demostración magnífica y ejemplar de civismo por parte del pueblo ecuatoriano. El 29 de abril, la ciudadanía cumplió su deber de manera libre y democrática, con alto sentido de responsabilidad y patriotismo. Las Fuerzas Armadas y su gobierno se sienten satisfechos de haber cumplido con la Nación, de haber sido fieles a la decisión de robustecer la vida republicana, de haber encontrado los cauces adecuados para que vuelva a imperar el régimen constitucional, que es el régimen de la normalidad y en el que libre juego de los factores políticos se manifiesta finalmente por la vía democrática en expresión republicana de la voluntad popular. El pueblo ha cumplido también con su deber, dando muestras de su calidad espiritual y madurez cívica. Su voluntad no puede ser frustrada. Corresponde ahora a los líderes políticos orientar permanentemente la afirmación de una democracia pura, moderna, justa, pujante y efectiva, que no podrá ser exitosa si no se organiza la vida política nacional, con la más amplia participación de la comunidad, si no se fortalecen los partidos políticos para que sean grandes de su pensamiento y doctrina, poderosos de su representación, respetables y eficaces. La necesidad de un ambiente político apropiado, el cumplimiento del objetivo fundamental señalado en el Plan de Reestructuración Jurídica del Estado y la consiguiente consolidación de la vida republicana y democrática, han hecho que las Fuerzas Armadas y su Gobierno concentren su esfuerzo, su decisión y voluntad en el éxito de ese plan y resistan con ánimo positivo, cuantos embates se pusieron de manifiesto para desprestigiar dicho proceso y ofender a las autoridades con inculpaciones injustas, caluniosas y hasta perversas. El éxito político alcanzado satisface por su contenido, por su significación de presente y de futuro, por el favorable comentario universal que ha merecido unos y otros como respuesta al patriotismo de su principal actor, el pueblo ecuatoriano. La historia del Ecuador se proyecta más allá de las fronteras de la acción de un solo Gobierno. Así ha entendido su misión el Gobierno de las Fuerzas Armadas y es por ello que el Consejo Supremo de Gobierno, que me honro en presidir y que entregará irreversiblemente su mandato el próximo 10 de agosto, ha estado y está dedicado patrióticamente a dejar el país en las mejores condiciones y se preocupará hasta el último momento por hacer todo aquello que considere necesario en beneficio del pueblo ecuatoriano. Es hora, compatriotas, de proseguir con renovada fe, esperanza y visión, la gran cruzada por un mañana cada vez mejor. Es hora de terminar con recelos o temores. La campaña política ha concluido. Las aspiraciones electorales han culminado. Están definidas con el pleno beneplácito de la gran mayoría las dignidades elegidas para conducir el Gobierno Constitucional. Por lo tanto, en este 24 de mayo de recordación heroica y ejemplar, os exhorto a empeñar vuestra energía y emoción para engrandecer la patria, esta patria bondadosa que es de todos, que está hecha para el orden, la paz, la justicia y el bienestar general y en cuyo seno no debe tener cabida nada que se oponga al cumplimiento de su trascendental destino y a la esencia de su espíritu. Adelante, compatriotas, con profunda fe en el porvenir y con optimismo enfrentemos los grandes desafíos que se nos plantean y unidos en ideales firmes y en trabajo fecundo, gobierno y gobernados, con el mismo tesón, hagamos más grande y más grande a nuestra nación. Gracias.